Ando, ando, ando buscando Ando, ando, ando buscando Un corazoncito que se quede a mi lado Yo busco una mami ibérica y bonita Cuando ella baila mueve la cinturita Comerla como todita Loco, suavecito, ¿por qué no? Quizá te doy muchos besitos Baby, en la barriga Bajando suavecito Esta mojaíta Ella está bien rica Ando, ando, ando buscando Un corazoncito que se quede a mi lado Ando, ando, ando buscando Un corazoncito que se quede a mi lado Ella me dice, papi, mire, estoy aquí Ready en la cama puesta para ti Yo tengo tu fresita, también tu whipped cream Nadie me lo hace como Y&D Y yo, cromático Siempre vengo ready, automático Todo lo que tiro hoy está dura'o Yo tengo un estilo, mami, afuegao Ahora yo vengo puesto para ti A buena hora, baby, estoy aquí No te resistas, sigue donde me Ando, ando buscando Un corazoncito que se quede a mi lado Ando, ando buscando Un corazoncito que se quede a mi lado Yad, yad